El gobierno de Chiapas y la Organización Panamericana de la Salud revisan los protocolos de prevención, preparación y respuestas de emergencias químicas. El curso-taller reúne a especialistas de Brasil, Argentina, Cuba y México. Les desea una estancia agradable en el estado y una felicitación y agradecimiento tanto para los ponentes que acuden con nosotros, que colaboran con este importantísimo curso, trasladándose de sus países de origen. El objetivo es intercambiar experiencias y que todas las personas e instituciones participantes puedan elaborar programas de prevención para la transportación y manejo de materiales químicos y que los grupos de auxilio sepan qué hacer ante alguna emergencia. Y vamos a estar haciendo al final un simulado práctico, una simulación práctica, una emergencia en la cual queremos que ustedes piensen en el escenario más real posible. O sea, tratar de ponernos de verdad en escena de que estamos atendiendo una emergencia. No es una cosa para tomar a la ligera, va a ocurrir una emergencia. Lógico que es simulada y eso lo vamos a estar haciendo el día viernes, último día del taller. La experiencia de otros países con muchos años en el ramo se trae a Chiapas, como es el caso de Brasil. Nací la respuesta a los accidentes químicos y hacemos eso casi 30, 40 años. Como CETESB tiene experiencia en este tema, fue designada, nombrada por OPS como centro colaborador en prevención, preparación y respuesta a emergencias químicas. Es por eso que estamos acá con ustedes para compartir nuestra experiencia. Este curso-taller se realiza en la Escuela Nacional de Protección Civil y tendrá una duración de cuatro días. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.